Así llegan al debate. Hoy martes, los candidatos a la alcaldía de Aguascalientes se enfrentarán en un debate organizado por la autoridad electoral para confrontar ideas, propuestas y proyectos, o por lo menos esa idea original. La realidad es que, fieles a sus principios, Morena pretende violentar el encuentro, primero desde la parte externa de radio y televisión de Aguascalientes, y posteriormente haciendo a un lado las propuestas y centrándose solo en el ataque virulento y directo para tratar con ello de ganar con el escándalo, lo que la candidata que dejó el pan y milita ahora en Morena no ha logrado en las calles. Y es que, de acuerdo a la encuesta dada a conocer ayer por la empresa especializada Massive Color, si hoy fueran las elecciones, Leo Montañez se alzaría con un contundente 50.2% de los votos. Su contrincante de Morena está 20 puntos atrás y apenas alcanza 30.2% de intención de voto. De MC nadie se preocupa ni se ocupa. Más aún, Demoscopía Digital presentó también ayer un estudio en el cual Leo Montañez concentra 55.7% de la intención de voto y apenas 27.5% prefiere a Morena. Así llega en el debate y nada podrán hacer por más circo, maroma, teatro, gritos, sombrerazos que hagan los súbditos del gobierno de Cuarta Transformación.